Vuelve y juega un nuevo hurto se presentó en la institución educativa Manuela Beltrán, sede Camilo Torres. El centro educativo sufre los robos como pan de cada día desde que el plantel se quedó sin vigilancia. Pues en las horas de la noche se entraron a la cafetería y se llevaron lo que habían surtido de papas, jugos, las golosinas de los niños y todo eso, porque como esta semana no hay complemento escolar, pues nos surtimos para poder tenerle a ellos lo que ellos para la hora del descanso compren algo. Y en las horas de la noche se entraron y desocuparon el kiosco, se doblaron la puerta y volvieron y se entraron. Abrieron la ventana y sacaron lo que habían por la ventana. Para las directivas de la institución educativa es de mucha preocupación la situación que están presentando desde hace varios meses atrás. Ojalá vengan pronto los vigilantes, ojalá. Yo sé que el secretario de educación está en esas, por ahí escuché que ya están en licitación los vigilantes. Y ojalá lleguen pronto porque ya no han aguantado más. Ya no sé cuántas veces, cinco, seis o siete veces ya no han robado ya desde el 8 de diciembre hasta esta fecha. Se espera que prontamente se le dé una solución a la vigilancia, no solo de esta institución educativa que fue víctima de los ladrones, sino a todas las instituciones que no cuentan con este servicio. Gracias por ver el video.